Don Marcelo, cuénteme cuál fue el interés o cuál es el interés de Costa Rica y la importancia de que se realice en el país esta actividad del taller aeroespacial la próxima semana. Creo que este taller internacional de la industria aeroespacial, organizado por UNOSA, con participación directa y auspiciado por varias agencias del gobierno, incluyendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y ha traído a Costa Rica gracias al trabajo de Franklin Chang. Me parece que es un evento que pone a Costa Rica en el mapa mundial de la industria aeroespacial. No solo nos pone a nosotros como un país que puede atraer inversión extranjera directa en este sector dinámico, que puede convertirse en una generación de empleos de muy alto nivel y valor agregado para el país, sino que incentiva a nuestros jóvenes a estudiar ciencia y tecnología y pensar que ellos también pueden ser parte de esta industria espacial, industria aeronáutica que ya existe en el país y que necesitamos incentivarla. Y este evento precisamente lo que trata es hacer eso. ¿Qué acciones concretas está desarrollando, piensa desarrollar, tanto el Ministerio como el gobierno en general para promover esta oportunidad? Obviamente la divulgación a nivel nacional, la participación de principalmente jóvenes en estos eventos, del sector empresarial, pero también gente del gobierno. Y queremos, a raíz de esto, anunciar que vamos a relanzar el trabajo de la Comisión Nacional de la Industria Aeroespacial, la CONIDA, que el MISIR coordina, para que podamos seguir desarrollando este tipo de iniciativas. Queremos seguir apoyando a la parte de investigación y desarrollo, principalmente en las universidades. El proyecto de la CAE de mandar el satélite costalicense en órbita, lo vamos a apoyar desde el MISIR. Y creo que este evento simplemente nos da más instrumentos con los cuales trabajar en el desarrollo de esta industria, que creo yo tiene un gran potencial en este país. Gracias. Gracias.